El amor le pagaron mal Porque no supieron valorarte Mami, vente, yo voy a amar Mi vida entera voy a darte Pide lo que quieras, mami Que tú sabes que estoy puesto pa' ti Todo me enrola Si tu novio a ti te deja sola Tengo algo que descontrola Mami, no la baile sola Toma, que me ama, hola Si usted es lo que busca, venganza Mami, yo tengo lo que le danza La vida es una balanza Y cada quien tiene lo que alcanza Baila, maluco, usted, danzame Era una demonio en cuerpo de mujer Corruchamos la nota, andámonos, no estás loca Bésame la boca y te lo vuelvo a darle Cáile, que hoy despertamos buenos aires Cachorro, tu pololo no te saca al baile Que no sé, mi cachorro Que aquí llegó tu rock, baile Ven, pégate Mami, no lo pienses Y dime que soy tuyo Dale, entrégate Sé que tú me sientes Deja el orgullo Y yo me paso pensándote En mi cama todo el día En mi mente abrazándote Sé que quieres todavía Y te pienso, te lo juro En el día que el que me hiciste un conjuro Tu padre dice conmigo no tiene futuro Pero contigo me siento seguro Quiero saber más de ti Porque sé que fallé Y cálmame, lo baní Pero igual coroné Enrola Mientras suena el carete Puesto los lentes en la nota Pa' botarte más Pa' pegarme más Soy cero y eso te gusta Trépate, trépate encima de mío Como yo te como, ninguno te hago mío Estoy buscándomela pa' salir de cajerío Y el corona, yo corona Mato a mis bandidos Toma enrola Si tu novio a ti te deja sola Tengo algo que descontrola Mami, no la baile sola Toma que me enamorla Si usted es lo que busca, venganza Mami, yo tengo lo que le danza La vida es una balanza Y cada quien quiere lo que alcanza Entrando a la disco yo veo Una mujer Que bailando me mira Me tiene en su mirada Y en la 4M Y entrando a la disco yo veo Una mujer Que bailando me mira Me tiene en su mirada Dime tú qué vas a hacer Carlos Vene Dime los foys Con los edificios Estamos matando la liga La vida es una vida No lo sé La vida es una dura Pero se lo que busca, vengan a la liga Me tiene en su mirada No lo sé